Hey, el sol está caliente, niña, brillas diferente Tengo que sacarte de mi mente, porque me gusta cuando yo soy Niña bella, la más bonita de toda la escuela Niña bella, sonrisa de miel con mirada que quema Ay, 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 que quema Ay, 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 que quema Vamos a bailar reggaetón, yo pongo el sazón Tu piel morenita, late mi corazón Chica bella con su pelo lacio Cuando me mira, me manda al espacio Tú tienes un flow de los pies a cadera De todas las niñas, nadie te supera Siempre está puesta en escena Y baila cuando este coro suena Tú tienes un flow de los pies a cadera De todas las niñas, nadie te supera Siempre está puesta en escena Y baila cuando este coro suena Niña bella, la más bonita de toda la escuela Niña bella, sonrisa de miel con mirada que quema Ay, 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 que quema Ay, 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 que quema No eres problemática Pero siempre resuelvo como matemática No preste atención Porque siempre paso a verte Ya no soy de 10 Pero hoy contigo estar con 20 Contigo me paso ya todo el recreo Estoy que no me la creo Me encontraste y sabemos que esto no es un juego Por ti me dejo atrapar El suelo está caliente Ey, el suelo está caliente Niña, brillas diferente Tengo que sacarte de mi mente Porque me gusta cuando yo revuelo Niña bella, la más bonita de toda la escuela Niña bella, sonrisa de miel con mirada que quema Ay, 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 que quema Ay, ay, ay Ay, 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 que quema Siento un poquito de pena Cuando la campana suena Tu pie en el centro de los pies A cadera de todas las niñas Nadie te supera siempre Está puesto en escena Y baila cuando este coro suena Tu tienes un flow de los pies a cadera De todas las niñas Nadie te supera siempre Está puesto en escena Y baila cuando este coro suena Picos, Picos, yeah, 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 yeah Tú lo sabes Picos, Roger, por la lenta Gracias por ver el día Gracias.